9.03 de este día martes soleado con un poco de viento en la ciudad de Pehuajó, mañana agradable de primavera, Raúl Nicolás Brizoli de Bomberos Voluntarios en Línea. Raúl, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Daniel. ¿Cómo te vas a vos y a la audiencia? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, todo tranquilo. Disfrutando de un muy buen día y queriendo tener información. Fueron convocados anoche los bomberos, ¿verdad? Arededor de las 21.15 mediante alarma selectiva y alarma general, a raíz de un incendio que se denunciaba en la zona de sección Quintas. Allí se había ramado o prendido fuego un bidón que contenía combustible. El mismo fue rápidamente sofocado por los propios moradores de la vivienda y los vecinos. Así que la dotación de seis hombres a cargo de Alejandro Betuar regresó 21.40 al cuartel central, no siendo necesaria la actuación. Así que simplemente se simplificó a la presencia de la unidad de bomberos en el Model 20, pero no fue necesaria esa actuación. Mirá vos. Bueno, ¿fue la única salida del día de ayer, Raúl? Sí. La única salida. Tampoco tuvimos problemas con las lluvias de las últimas horas. Así que esta fue la única actividad que desarrolló nuestro personal en la jornada de ayer. Perfecto. Raúl, te mandamos un abrazo. Gracias. Un abrazo grande, Dani. Otro día. Dale, que tengas un buen día. Chau. Hasta luego. Hasta luego.